El doctor Hugo Morales, abogado postulante, está con nosotros en el contexto legal. Hugo, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Fíjate que un tema que resulta muy interesante, este, viene de analizar cómo a lo largo del tiempo, pues cuando va evolucionando el derecho, va evolucionando nuestra sociedad, pues nos vamos encontrando tal vez con muchos límites para nuestras autoridades en en muchos ámbitos, ¿No? Te quiero decir que por ejemplo, si pusiéramos a desarrollar muchos de los límites al poder punitivo, a esa facultad que tiene el estado para sancionar a a al ciudadano común por alguno de los hechos, pues hay que decir que se han venido limitando, ¿No? Y tal vez habríamos que habría que remontarnos a a a muchos años para para pensar que el poder punitivo del estado, pues no se encontraba codificado, es decir, no había un código penal que describiera con mucha claridad cuáles son esas sanciones que hoy en día este vemos con mucha con mucha claridad porque se encuentran codificadas, ¿No? Y a partir de ello que existan unas series de principios, como es este principio de legalidad, como ahora tenemos el principio de interpretación en favor del hombre, como puede ser también el derecho que ahora tenemos todos de que en caso de ser investigados y sujetos a proceso, pues seamos en primera instancia inocentes, mientras que no pruebe el agente del ministerio público lo contrario, es decir, hasta donde todos estos derechos verdaderamente se ven conculcados con otros que resultan muy interesantes y que también son parte del interés de todos, ¿No? Como puede ser el tema de transparencia. Y antes de de entrar precisamente a esta charla decía yo, este, qué bueno que está aquí Leonor, porque este es un tema que resulta muy interesante, porque parecía o parece que algunos de estos principios que son de interés público en algunas ocasiones se contraponen. Y yo digo que hay tal vez dos ejemplos que nos pueden ayudar mucho, no voy a decir el nombre de la víctima, en uno de ellos sí voy a decir del victimario porque es público, pero en el caso de una víctima, por ejemplo, que puede ser sujeta de una estigmatización tal vez por una preferencia sexual y que posteriormente vemos por ahí en los medios de comunicación que existió un homicidio en el cual existe una víctima de estas características, pues lo primero que se le viene a la gente, a la mente, tal vez, al momento de estigmatizar esa preferencia sexual es un delito de pasión, ¿No? Y muchas de estas veces termina sucediendo precisamente esa incluso ese señalamiento en algunos casos por las autoridades, pues también estigmatizando a la víctima en ese sentido, y en muchos de los casos, pues, obviando muchas líneas de investigación. Tal vez este tema, pues, es el tema más evidente de que no se tiene que estigmatizar a una persona por su preferencia, por su condición, o por su trabajo, ¿No? Pero hay que decir también que existen otra serie de casos que resultan muy interesantes, que tal vez terminan siendo un poquito más evidentes, pero que sin embargo también vienen a colisionar con los principios generales del derecho. Y hablo, por ejemplo, del caso Duarte, o de los Duartes, tanto de Chihuahua como de Veracruz, también el que está ahí en en señalamiento reciente, este Borque de de Quintana Roo, como algunos de los gobernadores a los cuales se le señala como que distrajeron algunos bienes o recursos públicos para su beneficio personal, ¿No? Temas que bueno, de alguna manera se impactan en el tema de hasta donde verdaderamente los ciudadanos tenemos herramientas suficientes como para poder generar un juicio de valor. Y lo digo porque, bueno, pues, realmente toda la información en cuanto a la posible imputación de esas personas, pues, se refiere a señalamientos de gobiernos de diferente partido, se se refiere a lo que los medios de comunicación nos han permitido conocer, y por ejemplo, como parte también de los principios que ahora nos rigen en materia penal, pues, existe una secrecía de la averiguación y y un aparente protectorado de el victimario como para que en caso de que sea inocente, pues, se respete su derecho a haber sido inocente desde antes, no producto de una de una sentencia. Y aunque sea culpable también. Bueno, es que hay que decir una cosa, la publicidad de la culpabilidad hasta donde le corresponde al derecho, sino hasta y hasta donde verdaderamente tenemos nosotros como como ciudadanos a tener conocimiento de todas las causas penales. Pero entonces, ¿Qué quiere decir? Que Duarte es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, eso nos dice el derecho hoy en día, es decir, fíjate qué absurdo puede llegar a ser el derecho o los principios del derecho y cómo tampoco los estamos respetando, porque a mí me parece que es una garantía que deberían tener todos los ciudadanos que se asuma que no somos responsables de un delito en tanto que no exista una sentencia definitiva. Ni César Duarte, ni Roberto Borges, ni ninguno de ellos. Bueno, es que no quiero escucharme como que yo pienso que no lo son, pero tampoco tengo una verdadera herramienta de transparencia que me permita conocer ese expediente y poder analizar personalmente si existieron o no existieron elementos suficientes como para generar un proceso de indagatoria como el que existe. De alguna suerte tenemos unos elementos ahí como son ranchos que corresponden extraordinarios ingresos que no van de la mano a los que recibían algunas de estas autoridades. Pues. Pero también hay que decir que yo alguna vez escuché una una respuesta por parte de Duarte, el de Chihuahua, que él pues decía tener una serie de de trayecto en materia comercial que de alguna manera justificaba. Eso es lo que él dice, pero tampoco tengo los elementos suficientes como para poder decir que es verdad o es mentira. No quiero decir que sean que sean honestos, no quiero decir que sean buenas. No. Que sean inocentes del todo. Definitivamente. No, de ninguna. O sea, ni del todo, ni tantito, tal vez. Pero la verdad de las cosas es que no existe una congruencia entre los principios de publicidad de la información y los principios generales del derecho. Y por otro lado, tampoco existen elementos que permitan la transparencia de los juicios y que nos permitan conocer a todos si verdaderamente existen. Oye, espérame. Espérame. La ley de datos personales y también ahí se contraviene con criterios de transparencia. Pero espérame, Hugo, quiere decir que sí es pato, camina como pato y suena como pato. Tiene derecho a ser juzgado como ser humano. Es decir, es que mira, este es el sentido precisamente de cómo han venido generándose o incrementándose los medios por los cuales podemos tener conocimiento de muchos hechos y esto me hace pensar en medios de comunicación o en redes sociales como métodos que ahora o esquemas que nos permiten conocer mucha información que en muchos casos no es cierta. Y cuántas veces nos hemos enfrentado a casos que aparentemente públicamente denostaban con mucha claridad la culpabilidad de una persona procesada y terminan siendo inocentes. Argumentamos que tenían muy buenos abogados, argumentamos que nuestros tribunales no funcionan y nunca nos preguntamos. Porque tenía mucho dinero, ¿no? Claro, pero nunca nos preguntamos si verdaderamente había un elemento jurídico que permitía llevar un procedimiento hasta sus últimas consecuencias. Entonces, estamos hablando de casos extremos, yo sé, pero en ese inter hay que decir que existen muchos casos en los cuales se publicita esa información y verdaderamente en perjuicio, en este caso del victimario, pues todos asumen que se trata de una persona culpable antes de llegar a las últimas consecuencias. Hay que ver el caso de Humberto Moreira, ¿no? Y las denuncias que él ha interpuesto por daño moral ante una serie de comentarios que lo asumen culpable de una serie de hechos. Bueno, y podemos ir para atrás en muchos casos. Mira, está el caso del divino, recordarás tú aquel famoso banquero que defraudó a México como nunca se había hecho y como aparentemente nadie pensaba que podría volver a suceder, y bueno, pues resultó que a la postre era inocente, ¿no? Y como estos casos ha habido muchos, ha habido muchos mexicanos que han sido sujetos al escrutinio público. Me acuerdo de otro, un regente de Ciudad de México de apellido Villarreal, recordemos que fue también sujeto al escrutinio público, este, bueno, casi que fue juzgado en cámaras y terminó no siendo condenado. No así como el caso de Villanueva, también de Quintana Roo, que en su momento, pues fue señalado y sí, verdaderamente fue culpado y fue sancionado y actualmente purga una condena, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que ¿cómo empieza a evolucionar nuestro derecho? Empieza a haber unos intereses públicos en el conocimiento de mucha de esta información y sin embargo, pues parece que unos empiezan a contravenir otros. Te lo pongo nada más por cerrar esta idea. Mira, todos tenemos derecho a conocer el tema de la deuda. Debería ser de interés público, es más, es de interés público. Es de interés público y todo ciudadano tiene derecho a conocer. Tendría derecho y sin embargo, esos procesos de investigación, pues tendrían que estar cerrados en beneficio de las víctimas. Sin embargo, también hay que decir que todos tenemos derecho a conocer, pues, todas esas pruebas que eventualmente puedan imputar a una persona como aparentemente sucede en Veracruz y en Chihuahua. Y sin embargo, nuevamente nos encontramos a los límites de la privacidad de aquellas personas para conocer un tema que es de orden público, que es el tema de la deuda. Entonces, empezamos a tener una serie de principios que aparentemente son protectores, en un caso de los derechos humanos, y en otro caso aparentaría proteger el derecho a informarnos, y sin embargo, empiezan a convulsionar los mismos. Pero mira, vamos a casos muy recientes, ¿no? Lo que ha dicho, por ejemplo, España. Dice, nosotros aprendemos a los presuntos culpables y llegan a México y resulta que son inocentes. Digo, se quejaron amargamente los españoles al respecto, y ahí hay dos casos emblemáticos, ¿no? Esto de los famosos porquis y y el caso de muy conocido nosotros aquí en Coahuila de de Humberto Moreira. Entonces, este, algo está pasando con nuestro sistema de justicia, ¿no? Y entonces, entonces, lo que para nosotros son son culpables, este, pues para otros o para otro derecho en otro país del mundo, este, son inocentes, y viceversa. El caso de Jorge Torres López, ex gobernador, también de la misma manera, que en Estados Unidos tiene una orden de aprehensión girada, que aquí en México puede andar como si nada. Bueno, hay que decir que en unos casos parecería que no existe voluntad local para dar seguimiento a ese tipo de de temas de investigación, ¿no? Que también hay que decir, desde el punto de vista de la legitimidad del ciudadano, pues no existe una herramienta jurídica que nos permita a ti, a mí, a Leonor, poder ir ahorita a la Procuraduría del Estado y informarnos de la investigación que nos debe competir e interesar a todos los ciudadanos, guahuilenses por lo menos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que precisamente esa falta de transparencia, esa falta de, vamos a decir, de herramientas que nos permitan tener acceso a ese tipo de información, es la que finalmente, a lo largo de varios años, termina justificando que no se sancione y que no se condene a estas personas. Y es ahí en donde tenemos que empezar, yo creo que a distinguir cómo debe haber un derecho penal para todos y un derecho penal, pues, no de exclusión, pero sí por lo menos un derecho penal extraordinario en el cual se nos permita conocer de los temas de interés público. Y es que, finalmente, aquellas personas que decidieron por voluntad propia ser funcionarios públicos y posteriormente son sujetos al escrutinio público, pues, deviene precisamente de esa voluntad personal que tuvieron de participar en la actividad política. Aquellas otras personas que no deciden participar de la actividad política y se les pretende ventilar con algún tema que no corresponde al interés de todos los ciudadanos, pues, verdaderamente tendría que estar protegida y resguardada. Y, sin embargo, estos otros casos, me parece, deben ser analizados desde un punto de vista diferente. Sí, sí, además con con criterios que realmente le abonen a la sociedad en el conocimiento de ese tema, ¿no? Y que ha sido, tocas un tema medular, o sea, cómo un derecho puede contravenir otro derecho, y entonces, ¿cuál debemos de ponderar primero realmente para saber qué es lo que está ocurriendo? Y tenemos casos emblemáticos en México, como los procesos de Ayotzinapa, o sea, hay un montón de cosas, que hay violaciones graves a derechos humanos, y por la magnitud del hecho, entonces, la balanza tiene que inclinarse al mayor número de víctimas. Entonces, por eso, ahí la persona que está inculpado, pues, este, vamos, desafortunadamente, pero se tendrá que transparentar porque el número de víctimas del caso es muy grande, ¿no? Entonces, ahí sí, la información se tiene que dar a conocer. Y ya como que para cerrar también esta idea, yo diría que exista cambia. A ver, nada más, espérame, pero yo no creo que sea la cantidad, porque una sola vida humana, por ejemplo, es tan importante como la del cuarenta y tres. Sí, pero es el impacto, porque, por ejemplo, si hablas de una, de un genocidio, ¿no? O sea, el hecho cobra magnitud distinta, y entonces se identifica. Por supuesto, pero en todos los casos, sea uno, dos, tres, cinco, cuarenta y tres, tendría que ser público, tendría que estar abierta a la investigación. Fíjate que eso es lo que resulta interesante de este tema. Es decir, ¿debeía ser público? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué tan público? Ahí es donde tenemos nosotros que empezar a analizar cómo se hace actualmente en materia de transparencia. Decir, bueno, tiene que haber una versión pública de este expediente. Otra cosa es que van a ser públicos los detalles. Y, por ejemplo, tratándose de un delito sexual, pues me parece muy evidente que mucha de esa información no tiene que ser pública. Se pone en riesgo la investigación, además. Bueno, y la integridad también de la víctima, ¿no? Porque tiene derecho a no ser tan bien estigmatizada. Pero aquí el tema es que tiene que haber una versión pública de todos los expedientes. Y hay reservas, ¿no? Hay reservas en el caso de temas de seguridad nacional. Hay reservas en el caso de la mega deuda. Bueno, déjate, digo algo que por cerrar también tenemos también otro tema que viene a ser interesante en este mismo esquema es los periodistas, los comunicadores tienen derecho también a informar, ¿no? Como también nosotros tenemos derecho a ser informados. Y en el ejercicio de su profesión también tendrían que tener, pues, digamos, pues, herramientas suficientes para poder tener esa capacidad de informar, por lo menos las versiones públicas de todos estos elementos que a todos nos interesan. Y sin embargo, pues, esos elementos públicos o esas versiones públicas no existen. Partiendo, fíjate, el otro día estaba viendo un protocolo en el cual se estaba calificando a muchos de los tribunales de los estados. Y algunos de ellos eran los siguientes. Aquí, pues, me van a disculpar tanto los de Coahuila como los de Durango porque después de leerlo, tal vez tres o cuatro, este, irían con cero, ¿no? Y decía, primero, ¿tienen, este, sus expedientes digitalizados? Pues, no, aquí no, no están digitalizados, ¿no? Bueno, este, ¿existen versiones públicas de estos? Pues, no, tampoco existe, ¿no? Bueno, ¿qué capacidad tecnológica tienen los tribunales? Pues, no, prácticamente no existe o está muy limitada. Sí, eso es un obstáculo. Y entonces, ¿hasta dónde existe esa capacidad de transparencia de nuestros tribunales superiores y de aquellos que imparten justicia a nuestros estados? Y la verdad de las cosas es que si volteamos a la clasificación completa, pues, tal vez todos los estados de la república se encuentran con unas calificaciones menores. Pues, para empezar por ahí, muchísimas gracias, Hugo, padrísimo tema, qué bueno que lo pusiste en la mesa. Muchísimas gracias al doctor Hugo Morales por estar con nosotros en este contexto legal. Muchas gracias por la invitación.